Llegábamos al puente sobre el arroyo Cúlulú, el día se mostraba despejado. Las sinasinas cubiertas de flores adornaban las orillas. La gran sorpresa fue ver en los alrededores miles de aves acuáticas. Convivían macáes, garzas, gallaretas, patos y otras más. No había conflictos entre ellos. Cada uno buscaba su comida. El cirirí colorado se caracteriza por su coloración general rojiza. La gallareta chica tiene el pico y escudete amarillos. El pato gargantilla se distingue por su gran mancha blanca en la garganta. En el pato picazo o crestón, el macho es negro con rojo en la base del pico. La hembra es pardo rojiza. No salíamos del asombro de ver tanta hermosura. Es nuestro deseo que se respete la vida vegetal y animal de estos espacios. Se puede disfrutar de la belleza de la naturaleza sin modificarla. Es frecuente la presencia de los martines pescadores. Estas aves se alimentan de peces. Construyen el nido en huecos en las barrancas. En los bañados se pueden ver carpinchos o capibara. La transparencia del agua permite ver la silueta de un yacaré. El taxi liso y el taxi chico se sostienen en otras plantas. Lo mismo sucede con algunas enredaderas como las campanillas de grandes flores. Pinta de miel. La misma. Pasabas se move. Lo mismo sucede. La tortuga de agua toma sol, posada en un tronco. El cortarrama come las hojas del tala salada, que crece formando matorrales. El cortarrama come las hojas del tala salada, que crece formando matorrales. El cortarrama come la consequences de 13,5 min. El cortarrama come las hojas del tala salada, que hacía la cortesía.